No Si Bueno Míralo No Si o no Esta no la había jugado yo Yo he jugado a la 1 Tiene un palo en medio Es que de lejos no se ve Es una rayada Tienes que meter la doblada entonces no? Si El de la U es mas facil Es como una U al campo Y la porteria es la misma pero por otro Es bueno Que bueno Ya lo he visto No se cuenta como asistencia en verdad y lo sabes Te voy a fallar por tu culpa Y que? No me chilles Que te relajes Que te relajes Que te relajes Calamanoli Calamanoli dice hijo puta Hablo La cara para el gato Este Alguien se ha ido Madre mía No No Lo voy a sacar Lo voy a sacar Vamos a chuparla aqui Vale Somos equipo T3 o T4? T3 Uff Es que se puede meter aqui de transformo No se le pegaba ahi Chaval Madre mía Que la suerte sabes? Que el pavo despejado ahi Es que si no ni de coña le das Me ha salido bien Buah La cuenca No Es que dejar que haya caido Dale 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 Ay cabrón No puede ser No puede ser Aquí esta el medio Dale ahí hostia Centradla Voy a pegar por detras No tio el palo no Esta el puto palo en medio ese tio Casi Bueno Dale yo Pero no lo de esto Tu Estamos quitados juntos Ahí va el remate Gracias Buah Como te la parado ahi chaval eh Es que me la centro yo solo Es que me la centro yo solo Es que me la centro yo solo Vamos tio que es para hoy eh Porque siempre tienes que estar detras mio tio Me gusta estar detras tuyo Uy Porque todo el mundo sabe que los hombres grandolines ponen en el culo No Si Lo pones tu y lo sabes Yo lo pongo al culo Vale Tengo que pegarme una cagada No cagada el tio no cagada el Si me voy a ver el cabracan este Van a sacar un MOBA para la play 4 Ya he visto la Hell El Loki Cabracan Y no se quien mas Y un RA Creo que Las copias Está guapo por eso gráficamente Está muy guapo He rido Destiny pero Y es Osea es un poco shooter Lo puedes apuntar para arriba y para abajo Lo de hace cuando dices Para Dragon o algo asi Ya lo he visto por ahi No todo todo Está guay pero no se Joder papa que chaval Vamos 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 Dos tio ¿Dónde das tio? Hermano Que le das Ese empujoncito vaya empujoncito Y todos los del otro equipo también me han dado ¿Sabes? Ahora hago asi Me ha quitado el 100% Y marcha atrás Joder macho Toma Mierda No Ha salido mal la jugada Ha salido mal la jugada Buen gol Gracias Vamos 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 Toma He pasado recto chaval Pásame tío Siiii Madre mía Otro hack trick eh Si si En todos lados no pero aquí la metes que da burla Jajajaja Esa es verdad Y eso es cierto Y eso es cierto Cuanta verdad Cheyo Te la centro Ese que hace tío No se pero me la llevo O no O no Hay una FK La centro O no Hijo puta Osea me has hecho el centro porque te he empujado yo para que me la pasaras Mira mira Tompe D Pásamela coño Me la ha quitado ahí estaba esperando para arrematar Y se hizo Y se hizo Mamba Dos Están ahí con los bots Vamos a usar Me la he empujados Madre mía Mira eso Mira eso Que bueno Mira eso Se te lo ha colocado Ja, 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 ja Ha empujado En el aire Que parguelitas Tío D'artagnan este tío ¿D'artagnan? Rastajan Rastajan 78 tío Madre mía los llevan metido Me lo llevo Si por aquí lo tengo que meterla ¿no? En teoría Si Madre mía El hat-trick Madre mía Jaja el puto cristiano Va con los balls este ¿sabes? Pobrecito Si Si Oh puto sultán La hostia le he pegado chaval Mira el bot La mete Madre mía Si es que Ya estoy echando este juego Bueno Madre mía Mírale Mira como me la quitas Pero Mírale Si 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 me dejas el camino libre Pues le remato Mira libre Pues le remato El organizador Manda puntos por organizador No Tiene asistencia Llevas ¿sabes? Madre mía Que un jugador como mi es fácil Jajajaja Mentre goles Se hace la asistencia Es que diga Es la primera torre No se como Ganador Azu Que me dan, que me dan, que me dan Propulsión verde Me gusta mas el moco No Que me dan, que me dan, que me dan, que lo f Marshall Cila Si Nos Un 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 Un